Todo empezó con una divergencia bajista. Si recuerdan, fue a mediados de junio cuando advertíamos del riesgo de caídas ante las divergencias bajistas que se observaban entre los precios y el estilador de momento, el estocástico. Y desde entonces, con sus rebotes intermedios, tenemos al título en plena fase correctiva o fase de reacción. Se trata de un ajuste proporcional a las importantes subidas previas, nada más. La tendencia de fondo, la de medio y de largo plazo, es alcista sin ningún lugar a dudas. Dicho esto, creemos que existe la posibilidad de que la cotizada ponga a prueba la importante zona de soporte que presenta en los máximos previos, en los 32,80 euros. No será la primera vez, ni será la última, en la que vemos a los precios retroceder en busca de los máximos previos, buscando ese apoyo en la cresta del impulso alcista anterior, ahora soporte y ante resistencia.